Con Maggie nunca te llevaste bien. Se peleaba mucho de chiquitas. Bueno, en realidad era Maggie la que se peleaba contigo. Te sacaba cada juguete tuyo. Lloraba hasta que le ponían cada vestidito tuyo. Le va a costar mucho aceptarte de nuevo. Pero, bueno, será cuestión de tenerle paciencia. La que está muy feliz de tenerte en casa es tu tía Aurora. Sí, la gordita, sí, la gordita. Ella siempre te quiso mucho. Aurora es una muy buena mujer. Pero no, no le fue bien en la vida. Es soltera. Bueno, querido, hay cuanta gente hay casada que tampoco le fue muy bien en la vida, ¿no? Tu papá la cuidaba mucho. Era su hermana favorita. Siempre estaba a su lado. Y Aurora sabía que podía contar con Rafael. Por eso sufrió mucho cuando tú... Bueno, cuando pasó lo que pasó. ¿Qué pasó? Tu otra tía nunca se llevó muy bien con tu papá. Bueno, Felicia nunca se llevaba bien con nadie. Es capaz de pisar cuantas cabezas haga falta con tal de conseguir lo que quiera. Felicia, es el vivo retrato de tu abuelo. Felicia tiene dos hijos. Ah, no mi tesoro, no, no, no. Dos, dos. Mari Carmen y Máximo. Ah, tú dices tres por Nano. No, no, querida, no, no, no. Nano no es hijo de Felicia. Cuando ella se casó con Noel, Noel era viudo con un hijo. Nano. Bueno, yo nunca acepté ese matrimonio. No porque Noel fuera viudo y mucho menos por ser el padre de un chico tan encantador, ¿no? Lo que pasa es que siempre lo, siempre me pareció repugnante. Veo que a ti te pasa lo mismo, ¿no? Mira, eso nunca lo pude tragar. Sentí rechazo. Rechazo. Asco. Asco. Mira, él no, 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 nunca, nunca me hizo nada, ¿no? No, no, pero, no sé, siento que, que jamás debo confiar en él. Jamás. No digas eso. Que no, Nano, si es verdad. Es verdad, me veo feo, me siento feo. Y no me vengas con el verso de que la belleza va por dentro, porque nunca una mujer me pidió una radiografía cuando me la quise levantar. A veces, te juro, me da bronca. Habiendo tantas casas en el mundo, a mí me vino a tocar justamente esta. Vamos, vamos, eh, Vi. Eh. Esto me es mala. O sea, a muchas chicas les gusta dar los nariconcitos, así que... Sí, pero qué nariconcitos, nada, no soy un espanto, un espanto. No puedo seguir así, Nano, yo no puedo seguir así. Sevi, muchas veces me contaste que... ¿Te conté qué? ¿Qué? Mentiras. No salgo con tantas mujeres, como suelo decir. A veces, de tanto en tanto, tengo relaciones con algunas. Bueno. Bueno, pero al menos... ¿Ves? Ahí está, tienes... Tienes amiguitas y... ¿Qué amigas? Prostitutas, Nano. Prostitutas. Yo tengo relaciones con mujeres solamente si pago. Yo puedo acostarme solamente con una mujer pagando. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que se siente que te besan cuando pagas la tarifa? ¿Eh? ¿Alguna vez pagaste por un beso? Porque yo no digo ni que sí, ni que no. Bueno, alguna vez, de vez en cuando. Pero siempre, pagar, siempre. Ay, Dios. Me acuerdo cuando estaba en cuarto año. Yo me había enamorado. De Liliana, la hermana de López. ¿Te acuerdas? De Gallego López. Y... Bueno, yo empecé a mandarle cartitas de amor. Y ella no me contestaba nada, pero yo pensé que... Que le gustaban. Y le mandé un montón de cartitas de amor. Entonces... Una tarde... Paso... Por el bar que estaba en la esquina del colegio. Y la veo a ella... Con una amiga... Y con mis cartitas. Se estaban riendo. Me quise matar, nano. Por nabo, por idiota. No hay caso, nano. No hay caso. Ninguna mujer está conmigo porque sí... Porque le gusta, porque le quiere. Ninguna, nano. ¿Por qué dices eso? Porque esa fiesta era un plomazo, Rosario. La verdad... A mí me parece re divertido lo que pasó. Por fin algo emocionante en esta casa. Tienes razón. Yo me pregunto... ¿A quién se le ocurrirá disfrazarse de gato? Debe ser un tipo súper excitante. ¿No te encantaría encontrarte en una cama con el enmascarado? Ay, por Dios, Maggie. Soy una mujer casada, ¿no? ¿Y eso qué tiene? ¿O me vas a decir que a mi primito jamás... Sori, Sori, no quise ofenderte. Siempre haces lo mismo. Primero disparas y después dices... Ay, Sori, no quise matarte. No es para tanto. Sí es para tanto. Y te ruego que no te metas más en mi matrimonio. Porque con mi marido somos muy felices. ¿Entiendes? Muy felices. Y pronto seremos mucho más felices todavía. ¿Te sientes bien, querida? ¿No te habrá subido la fiebre? A ver, querida. Ven, 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 ven. Querida, esta es la biblioteca. Aquí podrás leer todos los libros que quieras. Está la colección íntegra de tu papá. Allá, allá está la cocina. Y este es el pasillo que da las habitaciones de servicio. No sabía, tatita, que eras tan buena guía de turismo. ¿Llevando a mi hermanita de City Tour? No, mi tesoro. Estoy mostrándole a tu hermanita su nueva casa. ¿Por qué Camila ya está instalada aquí? ¿Algún problema? Por mí, para mí no existe. Y a ti, supongo que tampoco. A mí no me preocupa. Porque total, Manuel y yo nos vamos de esta casa. No me rompas más, Federico. Por Dios, no me rompas más. Quiero saber quién es esa mujer, papá. ¿Te gusta? Ah, si quieres te la presento, ¿eh? No, te estoy hablando en serio. Y yo también. Así que te pido, por favor, la cortamos y punto. ¿Pero qué? ¿Es tu amante? Lo único que me faltaba. Tener un hijo que juega esposa celosa. No me contestaste, papá. Ni te pienso contestar. ¿Pero qué cuernos? ¿Qué cuernos te crees tú que soy yo? Para darte explicaciones de mi vida privada. Mi vida privada es solo mía. ¡Mi vida privada! Me meto mucho en tu vida privada, ¿verdad? Pero cuando doy la cara en la clínica, también me estoy metiendo mucho en tu vida privada, papá. Porque el que puede ir preso soy yo. No vas a ir preso, por Dios. El que puede ir preso soy yo, papá. Yo. Por meterme en tus cosas. Pero tal vez tengas razón. No deberías seguir metiéndome en tu vida privada. No seas miedoso. No pasa nada. Estas cosas son así. Los periodistas chillan, hablan. Después la gente se olvida. Y la gente se olvida, pero los jueces no. Mi nombre figura en más de una lista, papá. El mío, no el tuyo. ¿Por qué no te presentas en el juzgado y les dices que es un error, que tu hijo figura en un lío porque es un metido, nada más? Y que tú eres el verdadero responsable de las comisiones, de las coimas, de ordenar comida en mal estado, como hiciste varias veces. Varias veces. De sobrefacturar precios de medicamentos. O de cobrar prestaciones de pacientes que jamás se atendieron en la vida. Estoy harto de dar la cara por ti, papá. ¡Harto! ¡Imbécil! Pero no, gobernador, no, 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 no. ¿Usted sabe la diferencia que hay entre un negocio y un negociado? Que un negociado es un negocio que hace otro. No, 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 no. Usted y yo vamos a ser excelentes negociados. Perdón, perdón. ¡Excelentes negocios! No. Cuando venga a la ciudad lo invito a almorzar, sí. Va a ser un gusto apoyar su candidatura a la reelección. Sí, sí. Tengo que dejarlo, doctor. Tengo un empresario esperando a mí. Sí. Hasta pronto. Adelante. ¿Qué estás haciendo en la cama? Una gripe, una estúpida, estúpida gripe. No, 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 no te preocupes, no voy a contagiarte, ¿no? Buscaba a Felicia. No, no, no te vayas, no, no te vayas. No es la primera vez que me ves en la cama, ¿no? Claro, un poquito más viejo nada más, ¿no? Lamentablemente me estoy quedando pelado, tengo rollos. Claro, no tanto como el tuyo, no tengo rollos al fin. ¿Por qué no te vas un poco? No, no, no es modo de hablarle a tu cuñadito pelón. ¿Y ahora de qué te ríes? No puede ser, no puede ser. Es que hasta no puede ser. No puede ser. Me contaron que te echaste una mano. Te digo, contando, contando. Siempre fuiste un desastre, siempre, siempre fuiste un desastre. Siempre fuiste un desastre, siempre fuiste un desastre, siempre fuiste un desastre. ¿Qué te pasa, Ricurita? Ay, no digas nada a que te tentaste con un pedacito de torta. Eres incorregible, hermanita, incorregible. Eres incorregible, idiota. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Antes de andar contando chismes sobre mí, mejor te muerdes la lengua. Ay, pero qué mala eres, querida. Que te quede claro, hermanita. O te muerdes la lengua o te la corto. No te metas conmigo, Felicia. Te aconsejo que no te metas conmigo. No tienes por qué disculparte. En serio, no soy un plomo. Venía a traerte mis problemas acá. No seas tonto. ¿Ves? Encima de plomo, tonto. Soy tu amigo, Silvio. ¿Puedes contar conmigo para cualquier cosa? Eres lo único que tengo, Nano. Eres mi hermano. No, no. Mejor amigos, ¿eh? Que con mi hermano no tengo muy buena mano. Me hizo mucho bien charlar contigo. Siempre me hizo muy bien saber que puedo ayudarte. Y yo de que te ayudé a correr por tu cuenta porque no hice nada. Nano, ¿nunca pensaste en abrir una oficina hidroeléctrica? Hace media hora que estás haciendo pisos. Se vi. Muchas mañanas yo también me levanto mal. Sí, pero yo me levanto mal todas las mañanas. Lo miro al espejo y digo, ¿cómo? ¿No era una pesadilla? Bueno, tampoco era Freddy Krueger, ¿no? Es cierto. Él es más lindo. ¿Se va a saber que el día menos pensado algunas chicas se van a morir de ti? Te agradezco el aliento. No, no, no. En serio. Encarnación siempre dice que... ¿Cómo es que dice? Que a cada quien le llega su cada cual. Para ti es fácil decir eso porque tienes a todas las mujeres detrás de ti. Bueno, no me puedo quejar, pero... ¿Te cuento un secreto? A ver. El gato tiene una enamorada. Sí, claro, gato vela. No, no, en serio. Una enamorada que no me da ni la hora. Yo pensé que esas cosas le pasaban solo a Superman. Gripe, señor. Con estos cambios de temperatura todos caemos, ¿eh? Permiso, ¿eh? Un segundito. Sí. Necesito ver a Noel, por favor, ¿eh? Sí, voy a ver si puede atenderlo. Un segundito. Sí. ¿A dónde vas, Mari Carmen? ¿A dónde vas? ¡No me toques! Hace poquito opinabas todo lo contrario, ¿no es cierto? Hace poquito no sabía lo que decía. Vamos, ven acá. Necesito verte. Yo necesito que te mueras. ¿Cómo lo tratas así al tío Víctor? ¡Basura! Estás tan linda. Estás tan, pero tan linda. Tengo tantas ganas de charlar contigo. Estoy seguro que tú también deberás querer charlar conmigo. Epa, no te asustes. Es solo una tarjetita. Digo, por si perdiste la anterior. Y esta vez, no le digas nada a Maggie. Tontita. Te espero esta tarde. A las seis. ¡Eh! ¡Oh! Acá está el convalesciente, ¿eh? ¡Arto! Por acá. Y esta vez no le digas nada a Maggie. Tontita. Te espero esta tarde. A las seis. ¿Cómo? Como te lo digo. Me están usando para sacarte plata. Es la mucama. ¿Qué mucama? La que trabajaba en la casa de Rafael y Susana, hombre. Ah, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo. La estaba buscando la policía un tiempo y después desapareció. Ajá. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¡Shit! ¿Cómo se llamaba? Jazmín. Claro, claro eso. Jazmín. Jazmín. Sí. Pero ahora cambió de nombre. Ahora se llama Matilde. ¿Y eso cómo lo sabes? ¿Por qué me llamó, hombre? Y me dijo que huyó porque tenía mucho miedo. Estaba aterrada. Me puse como loco. Te juro que caminaba por las paredes. Yo creo que hasta ahora me dura el terrible dolor de panza. ¿Pero por qué dolor de panza? ¿Qué estás diciendo? Ella te vio salir después de los disparos. Ella te vio. ¡Pero! ¡Por Dios! Pero cálmate, hombre. Está todo bajo control. ¿Pero qué control? Esa mujer puede mandarme preso. Hay que reventarla, sí. Hay que contratar a tu amigo Sérpico. ¿Y qué le digo? Que liquide una tipa que no sé ni dónde vive y que encima me dio un nombre falso. Entonces llama a ese tipo que trabaja en los servicios de inteligencia. Él puede ubicarla. ¿Qué? ¿Bulmaro? Lo mató el amante. ¿Te acuerdas que yo te comenté que andaba con Teresita Visconti? ¿Qué me importa? ¿Qué es Teresita Visconti? ¿Qué me importa? No te pongas así, hombre. Por el amor de Dios. ¿Por qué te das cuenta que esta mujer lo único que quiere es hacer su negocio? ¿Su negocio? Sí. ¿Quiere dinero? Mucho dinero. ¿Qué garantías tengo yo de que se va a coser la boca? Ninguna. ¿Me va a llamar? ¿Qué le digo?